Hay cosas que no resultan a causa de la obstinación Por eso quiero seguir viviendo para el mañana y no para hoy Lo que busco en la gente dentro de mí lo voy a encontrar Lastimándonos mutuamente nada vamos a poder lograr Solo lágrimas y el dolor Solo ya no quiero estar si te vas convirtiendo en mi soñar El viento va juntando con las flores y también sonríe para mí Y juntos desde hoy el valor nos unirá hasta la eternidad Y es por eso que llegamos hasta aquí tan lejos Tratándonos de obtenerlo y así el mundo cambiar Hay cosas que no resultan a causa de la obstinación Por eso quiero seguir viviendo para el mañana y no para hoy Lo que busco en la gente dentro de mí lo voy a encontrar Lastimándonos mutuamente nada vamos a poder lograr Solo lágrimas y el dolor Solo ya no quiero estar si te vas convirtiendo en mi soñar El viento va juntando con las flores y también sonríe para mí Y juntos desde hoy el valor nos unirá hasta la eternidad Y es por eso que llegamos hasta aquí tan lejos Tratándonos de obtenerlo y así el mundo cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!